¡Suscríbete al canal! No sé la verdad cómo le voy a poner La realidad es que después comentenme ustedes qué título le puse al final y no sé Jueguen un poquito con eso que a mí me gustó un montón Allá está la botella, si la viste te tenés que suscribir, es el requisito Me falta poner a Marticho en la escena, ¿no? Es muy importante el Martillo de juez Marticho para los que no lo conocen y para los que lo conocen también Bueno, vamos a empezar con el tema del caso Nair Galarza Es un caso que nunca analicé en Abogado Analiza Obviamente este no es un Abogado Analiza, estoy de remera, no estoy de saco ni nada Y no lo quiero hacer tan extenso por ese lado Si no por el lado de lo que salió ahora con el tema del celular Que resulta que le incautaron un segundo celular en prisión La realidad es que no se puede, ahora vamos a ver por qué Pero vamos a refrescar un poco la memoria Muchas veces me dicen Che, ¿por qué Nair Galarza está condenada a cadena perpetua? ¿Por qué? ¿Por qué el caso de Nair Galarza fue de manera tan rápida? Bueno, la realidad es que el caso de Nair Galarza avanzó tan rápido, primero y principal Porque las pruebas estaban muy contundentes Estaban, vamos a decirlo, servidas en bandeja de plata Segundo El tribunal interviniente de la provincia de Entre Ríos procedió de forma muy rápida Muchas veces depende el tribunal en cuestión La celeridad o la rapidez con la que actúa, trabaja, funciona Y hay algunos que funcionan de forma más rápida que otras Eso es una realidad y pasa porque, bueno, nuestro país es grande Y tiene diferentes provincias, diferentes tribunales Y obviamente diferentes funcionamientos Segundo ¿Por qué cadena perpetua? Bueno, muy sencillo Tenemos que ir al artículo número 79 y 80 del código penal Delito contra las personas, delitos contra la vida, ¿no? 79 ya sabemos que es el homicidio liso y llano Sí, lo que tiene que ver con prisión de 8 a 25 años Al que dolosamente, con intención O con un dolo eventual Que se lo representa y aún así continúa Mata, asesina a alguien Liso y llano Pero luego en el artículo 80 tenemos lo que tiene que ver con los agravantes Lo que tiene que ver con cuando En base a determinadas cuestiones O determinados sucesos Un hecho, que es en este caso Es el homicidio Se agrava a cadena perpetua Lo que tiene que ver con cadena perpetua Igualmente no es que Es toda la vida En Argentina la cadena perpetua Equivale a 35 años en principio Y eso es donde lo vemos En el artículo 13 básicamente Y esto es un dato para que ustedes tengan en cuenta Porque es importante El condenado a reclusión o prisión perpetua Que hubiere cumplido 35 años de condena Si, observando con regularidad Los reglamentos carcelarios O sea buena conducta Podrá obtener la libertad por resolución judicial Pruebe informe de la dirección del establecimiento E informe de peritos Que pronostiquen En forma individualizada Y favorable Su reinserción social Bajo las siguientes condiciones Tiene que residir en el lugar Donde está el auto de su altura Observar las reglas de inspección Que fije el mismo auto Abstenerse de consumir bebidas alcohólicas O utilizar sustancias estupefacientes No cometer nuevos delitos Obviamente Bueno Y demás cuestiones Que no vienen al caso ¿No? Bueno Volviendo entonces al artículo 80 Si Habiendo hecho esa aclaración De lo que tiene que ver con una cadena perpetua Ya que equivale acá en Argentina Tenemos que ver El artículo 80 dice Se impondrá reclusión perpetua O prisión perpetua Pudiendo aplicarse lo dispuesto Bueno En el artículo 52 Al que matare Inciso número 1 Su ascendiente Descendiente Cónyuge O excónyuge Que es la persona con la cual Se mantiene una relación Si Pero ya casado O la persona con quien mantiene O ha mantenido una relación de pareja Mediario No convivencia Y básicamente Fernando Pastorizo La víctima de Nair Galarza Tenía una relación De pareja Obviamente con Nair Galarza Por lo cual Encuadraba perfecto En el inciso número 1 Del artículo 80 Liso y llano Más allá que después Podemos hablar Si es que realmente Había violencia de género Por parte de él Hacia ella Lo cual no estuvo probado Y lo que tiene que ver Con que decían Que él había golpeado a ella Y hay chats de Whatsapp Intervenido justamente Que dicen que Él le habló a un amigo Contándole que Ella lo golpea De forma muy brutal A él Y le contó a un amigo Lo que le pasaba Y ella le dijo Supuestamente a él Que si él decía algo Iba a decirle Que él la golpeó Porque tenía ya Una golpeadura O un moretón En la pierna De otra cosa distinta De un golpe que se dio Y terminó pasando eso Entonces Nada Un tema bastante complejo Pero que En principio parecería Que fue simplemente Porque ella tiene Algún tipo de patología mental Celos Toxicidad Que lo llevó A un extremo tal Que ella terminó Tomando la decisión De ejecutarlo Más allá de eso Lo que tiene que ver ahora Es lo que pasó con ella Facebook Y celulares en la prisión Las fotos de Nair Galarza Y el uso de celulares En las cárceles Así lo consiguen Los presos El incidente de la joven Condenada perpetua Por el crimen de su novio Generó polémica Si fuera por las leyes De la cárcel ahora En la unidad 6 De Concepción Arenal Nair Galarza Debería estar pasándola mal No solo por la sanción Y el traslado A una celda de castigo Lo cual es verdad Cuando vos incumplís Alguna norma del reglamento De la unidad penitenciaria En cuestión Y que es una unidad penitenciaria Es aquel establecimiento En el cual se cumple La condena Que previamente fue resuelta En un juicio en cuestión ¿No? El juicio relacionado Al caso de Bueno Nair Galarza En este caso ¿No? Lo que tiene que ver con Bueno Después de una investigación De lo que tiene que ver Con la fase de instrucción O la parte de instrucción El elevamiento a juicio oral Y en el juicio oral Lo que tiene que ver Obviamente con la condena En la cual se declara Los años que te corresponden O la condena Que te corresponde en cuestión Y bueno Nada Y después El establecimiento Al cual vas a ir a parar Justamente Y sin permiso Para salir a actividades Como yo les decía Perdón que divagué Pero Cuando vos incumplís Una normativa Del reglamento De la unidad penitenciaria De la prisión Te ponen diferentes castigos Que no te pueda ver tu familia Que no puedas salir A realizar actividades Que no puedas salir Al aire libre ¿No? Ahí en la prisión Sino que como castigo Te ponen una sala de confinamiento O una Sí Una sala más Resguardada en la prisión De confinamiento Y te quedas encerrado Ahí un tiempo Como castigo Obviamente Que ningún preso Quiere estar ahí A partir del segundo Teléfono celular Que le secuestró El servicio penitenciario De Entre Ríos Sus compañeras Le deben estar reprochando Su actitud De haber subido fotos Sabiendo lo que se venía Requisas en toda la unidad Buscando teléfonos celulares Básicamente muchas presas Dijeron Cuando salgas de la celda Esa especial en la que estás Dicían muchas presas Vas a ver Porque obviamente Revisaron y incautaron A todas las presas Obviamente En esa unidad penitenciaria Y obviamente Le encontraron cosas a todo Entonces salieron todas Perjudicadas por culpa de ella Y dicen que Nair Galarza Se las va a ver Vamos a ver que pasa La verdad es que No es la idea Pero eso pasa dentro De las cárceles Es una realidad Todos los días A toda hora Hay detenidos Subiendo fotos A sus redes sociales De sus pabellones Todos se comunican por Whatsapp Familias Y hasta reciben Tres o cuatro llamados Salidas de empresas Bueno que le ofrecen Seguros de vida Mucha pantomima Y acá que no me interesa Lo interesante acá Es que justamente Ella subió fotos A Facebook ¿No? Y diciendo Cumpliendo la maldita condena ¿No? Entonces vamos al Facebook De Nair Galarza Literalmente vamos directamente A su Facebook Más que una página Como es Clarín Que nos está contando Algo que podemos ver acá Queren saber lo que nos pasó Porque conocen nuestra condena Social Y real Y efectiva Efectuada por Obviamente un tribunal No sé a qué apunta con eso Pero no nuestra historia Hablar van a hablar igual Obviamente muchas veces El delincuente Busca justificar Sus actos Busca justificar El por qué Hizo lo que hizo Obviamente que Lo que tiene que ver En este caso en particular Al menos Lo del tema de la violencia De género Esas cuestiones que ella Decía de su novio No fueron probadas No fueron así Pero bueno La realidad es que Obviamente siempre La idea no es terminar Cometiendo un delito La realidad es que Si vos sos una persona Que sufre eso Separarte de esa persona Y recurrir a las medidas Adecuadas A avisarle a la policía Poner una perimetral ¿No? Pero no era este caso En particular lo que pasaba Y un delito Nunca justifica otro delito Muchachos Es así Hay exceptuados casos En los cuales justifica Defenderse O cometer un delito Para evitar un mal mayor Pero no era el caso Este en cuestión Eso después en otro video Lo podemos hablar Bueno Hablar van a hablar igual La realidad es que La realidad es que Padre Que fue cómplice De esta Yanina Pero nada Es terrible Es terrible Lo que hicieron Pero bueno Una cuestión bastante compleja Del maltrato Y demás Que terminó Pobrecita la nena Falleciendo Por culpa de Esos dos delincuentes Que no tienen otra forma De llamarlo Y acá un montón de gente Con sus memes Tranqui Con la amiga Hoy no se sale Obviamente por la condena A la cadena perpetua ¿No? Esos memes Que la gente va poniendo Un meme por acá Otro por allá Y si esta semana Te toca a vos Bueno Un montón de memes Después volvió a subir Una foto Con corazones Todo si se fijan Es el 24 de septiembre 17 y 56 Esta foto La subió también 24 de septiembre 17 y 57 Parece que la subió En cadena Las fotos Quiso subir todo de una Acá 17 y 56 también Más fotos con su amiga Bueno acá ponen Una tortilla No Torta Ustedes entienden Memes Y más insultos Morbo en definitiva Mi hermana de otra vida Seguramente acá Un montón de gente Poniéndolo sí En los delitos Y demás Volven a poner más memes No están re buenas Las dos mamitas Tremendo Tremendo la verdad Y un montón de gente Repudiando ¿Por qué ponen una foto De nenes? No entiendo No entiendo la gente Cumpliendo la maldita Condena Y una foto Un emoji De un angelito Y la realidad Es que Angelito no sos Y que la maldita Condena Está bien aplicada ¿No? Y bueno acá Fotos de cuando ella Era más joven Todo antes de Obviamente delinquir Y cometer lo que cometió El tema con esto Es que No está permitido No está permitido Que tengan celulares No es así en todo el país Tengo entendido Que hay muchas prisiones Las cuales Depende Los reglamentos De las unidades penitenciarias En cuestión Se permite La tenencia De celulares O dispositivos electrónicos Por parte de los Condenados O de los reclusos La realidad es que En mi opinión está mal Porque justamente Fomenta que Cometan esos delitos De estafo Llamen a los más vulnerables Como pueden ser los viejitos Que le digan No sé Tengo tu nieto Y un montón de cosas así Que eso pasa En la realidad pasa Y son gente Que está presa Que lo hace La realidad es que Está prohibido Pero en las prisiones Muchas veces Intercambian bienes Hay plata también De por medio A veces son cómplices De las autoridades Otras veces no Pero bueno Es todo un tema En Entre Ríos en Cuestión Que es donde está Presa Nair Galarza Yo fui justamente A la ley 5.797 Como ven acá Servicio Penitenciario De Entre Ríos Justamente Esta ley Lo que regula Es la Dirección General Del Servicio Penitenciario Que son funciones De la Dirección General Del Servicio Penitenciario La Dirección General Del Servicio Penitenciario Justamente es aquel organismo En Entre Ríos Al menos En la provincia De Entre Ríos Acá en Argentina Para el que no sea Argentina y no sepa Es aquella dirección Que se encarga De organizar Todas las unidades Penitenciarias De la provincia Y en particular Lo importante acá Es el artículo 5 Que dice Son funciones De la Dirección General Del Servicio Penitenciario Inciso de Producir dictámenes Criminológicos Para las autoridades Judiciales Y o administrativas Sobre la personalidad Y conducta De los internos Esto es Que básicamente Cada unidad penitenciaria Pueda crear Su reglamento interno Obviamente sabemos Que ya le incautaron El celular a Nair Galarza Eso es una realidad Y eso solamente Está prohibido Dentro del reglamento De la unidad penitenciaria Para saber Justamente El reglamento De cada unidad penitenciaria Te tenés que comunicar Con cada una De las unidades penitenciarias De la provincia Y ver si lo prohíben O no Porque como les dije Cada una regula Sus normativas Es así Es una facultad No delegada De las provincias A la nación Vieron que muchas veces Las provincias A través del senado Delegan a la nación Determinadas facultades Para regularlas Directamente ¿No? Nada Seguimos En los casos Que legal O reglamentariamente Corresponda Acá reglamentariamente Habla lo que yo les contaba Los reglamentos De las prisiones Y toda vez Que lo requiera El juez de ejecución De penas Y medidas de seguridad Básicamente eso sería ¿Está prohibido? Está prohibido Pero depende de la prisión En cuestión En esta obviamente lo está Porque le incautaron Los celulares a Nair Galarza Que ya son dos No uno El primero fue En una escapada Que se hizo a estudiar Una escapada mal llamada ¿No? Una salida transitora Que hizo Porque está estudiando Psicología Irónicamente Nair Galarza Está bueno que estudie No sé si psicología Y nada Cuestión de que En una salida Consiguió un celular Y se lo incautaron también Pero bueno Espero que te haya parecido Interesante este video A mi me encantó demasiado hacerlo Bastante dinámico lo hice Estoy muy contento con eso Nada ¿Qué opinas vos De esto? ¿Tendrían que tener celulares Los presos o no? Yo creo que sí Pero aquellos presos Que tienen buena conducta Como por ejemplo Mi amigo Jem K Que te voy a estar dejando Por acá O por acá No sé siempre Dónde sale La entrevista que le hice Parte 1 y parte 2 Y está bien Porque él tiene excelente conducta Está en un sistema De rehabilitación Para presos Que es una prisión distinta Más flexible Con los presos Que ya están a punto De salir quizás O que tienen una gran conducta Pero bueno Nada Lo único que quería agregar Es que por ejemplo Cuando un preso Comete una violación A los reglamentos De la unidad penitenciaria En cuestión Como en este caso Nair Lo que sucede Es que le hacen un legajo Le hacen un expediente Y van anotando Cada una de las faltas Que tiene Y eso Más adelante Lo tienen en cuenta A la hora de Si te dan un beneficio Como puede ser Esto de la libertad Los 35 años En la condena perpetua Si no lo hacen Si te dejan Determinados beneficios Si no tenés cadena perpetua Y tenés otra pena Por ejemplo No sé Que por buena conducta Que te revalúen el caso Que por ahí te dejen salir Más seguido Que te hacen Determinadas salidas Transitorias Que te puedes ir Un día y volver Bueno Eso depende siempre De tu legajo Y de tu conducta Como obviamente Recluso Así que nada Espero que te haya gustado el video No te olvides de dejar Tu crítica constructiva Y tu opinión en los comentarios Y nos vemos En el próximo video Un abrazo de todo corazón Chau No te olvides de dejar